Ok, aquí andamos grabando en vivo bajo las cámaras de mi compa Paco. Saludos por ahí, los compas los mamuchis, el compa Tali, por ahí. Le damos a este corrido de la línea que tenemos, dice más o menos, ¡Soy reservado! ¡Echalebreen! Para ganarle, hay que escarbarle, en cuestión de nada, pasó a aflojarle, hay que darle lata para dar con plata, la buena vida no es nada barata. Soy reservado, así he ganado, jamás subido, tampoco he humillado, soy acelerado, eso pa' qué negarlo, aunque la bondad yo siempre cargo a mi lado. Beben solito de la y los botecitos, solito le entro reflejo buenos tiempos, mis camaradas, las solonas y amadas, son dos que tres, muy chica mi manada. El juego chueco y las traiciones, son dos cosas fuera de mis acciones, gracias a Dios, soy, yo soy muy derecho, y a mi jefecito es el mejor ejemplo. Son tres mujeres, las que me conmueven, mi madrecita, cuánto se le quiere, mi hija y mi esposa, son las más hermosas, mientras te presenten, por ellas cualquier cosa. Volarte a Juan, a veces me han de mirar, a donde llegue mi amistad he de brindar, la ciudad de los padres, ese es mi hogar, y a mi pueblo querido pronto he de llegar. Soy reservado.